¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya varios de ustedes me han escrito preguntando cómo yo grabo mis canciones, consejos de producción y arreglados, y voy a aprovechar este video para tratar dos temas. El primero es el programa que yo uso, cómo hago para grabar, y el segundo es un tip para cómo hacer que sus guitarras se escuchen más llenas en una grabación. Y voy a empezar con enseñarles el programa. Yo utilizo Logic Pro, que es el programa que a mí me gusta, lo encuentro muy sencillo de utilizar. Y para explicarles un poquito de lo que está pasando aquí, cada una de estas filas es un canal de audio, por lo mismo es que puedo grabar una canción porque lo grabo individualmente. Por ejemplo aquí tengo el beat que lo programé, o sea la batería por decirlo así, aquí tengo los sintetizadores, esos son buías que hice con las manos, shakers, aplausos, estas son las guitarras, aquí tengo el bajo, las voces, etc. Y pues así es como lo hago, como les decía, al momento de componer una canción pues primero hago la idea, después la voy trabajando, y poco a poco voy metiendo más instrumentos y los grabo uno por uno y al final lo puedo mezclar y hace una canción. Y ahora para cubrir la segunda parte que quería explicarles hoy, acerca de las guitarras, les voy a dar de ejemplo el coro de esta canción y les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Entonces escuchemos. Bueno, pues ese fue el coro de la canción. Y les voy a enseñar lo que está pasando con las guitarras. Por lo general cuando uno graba guitarras uno solo piensa bueno voy a grabar una guitarra es suficiente y si le hace falta fuerza pues voy a meterle distorsión pero la verdad eso no funciona. Yo lo que encontré que funciona mejor es hacer varias tomas de la misma línea de guitarra y luego para darle una imagen estéreo más grande, o sea que cubra más y se escuche más lleno. Aquí lo que estoy haciendo es que grabé tres, tres tomas de guitarra, una, dos y tres. Estas dos de aquí abajo lo que hice fue pasarlas a un lado de las bocinas por decirlo así, esta la tiré un poco a la derecha y la de arriba está un poco a la izquierda. Entonces les voy a enseñar cómo se escuchan una por una. Esta es la del lado, la del lado derecho. Si ahí solito se escucha muy, muy débil entonces para eso es que utiliza las otras tomas. Aquí va con dos guitarras y la tercera que la tengo en el centro. Ya con eso se logra mucha más presencia y va a resaltar mucho más en la mezcla. Entonces cuando ya metemos por ejemplo la batería y el bajo ya se va a escuchar la diferencia. Ahí estamos. Entonces como vieron, pues si hace mucha diferencia hacer varias tomas, jugar con la posición en las bocinas, lo que se está buscando si uno quiere cuerpo es abarcar toda la imagen estéreo posible y eso también igual lo hago con las voces y es coro hacer varias tomas y pasarla de una bocina a otra. Y básicamente eso es lo que les quería enseñar el día de hoy. Espero que les sirva y vamos a ver qué es lo que voy a tratar en el otro video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.